Me siento feliz de haber nacido de nuevo y agradezco a Dios que ya me vacuné. Sí, sí, yo estoy esperanzada que esta vacuna nos va a ayudar bastante. Alegría en mi corazón, porque estoy dando un poco más de vida para tener a mi familia, para que mi familia me tenga en mí. Tenemos fe en nuestro país que la colaboración y la cooperación internacional logrará superar este difícil tránsito. Por eso, este primer paso al recibir COVAX Facility es una oportunidad importante para el Perú y así seguirá siendo para los demás países de la región y a nivel global. Me alegró bastante y al toque, dejé todo lo que tenía que hacer en mi casa y me vine con mi señora a ponerme la vacuna. Que se anime a vacunar a toda la gente, no hay que tener temor, no hay que tener miedo. Se extraña, por todo los nietos. Uno espera ese momento que llegue para poder aplastarlos de abrazos. Yo siento que cada persona que vacuna es mi papá o mi mamá. Los adultos mayores se sienten muy contentos y muy felices. Ellos son personas en riesgo y tener que atenderlos para nosotros es algo muy gratificante. Realmente es muy alentador y muy esperanzador ver lo que está sucediendo aquí hoy. Nos ayuda a cumplir con el cometido de llegar a vacunar a todas las personas que lo necesitan. Porque el Perú está comprometido a no dejar a nadie atrás. Como todos y todas sabemos, cuanto más dure la pandemia, peores van a ser los efectos y el impacto en las poblaciones más vulnerables. ¡Qué vida ve el Perú! ¡Gracias! ¡Gracias!